De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, TENAPRED, en México existen 48 volcanes activos entre los que se encuentran el Popocatépetl, el Volcán de Fuego de Colima, el Ceboruco en Nayarit, el Pico de Orizaba en Veracruz y el Chichón en Tiapas. 3. Cuando hablamos de un volcán activo nos referimos a un volcán que ha hecho erupción en los últimos 10,000 años y que mantiene potencial de desarrollar alguna actividad eructiva en un futuro indeterminado con o sin manifestaciones externas previas. Es por ello que las autoridades mantienen monitoreados y en continua observación a estos colosos. El CENAPRED también ha dado a conocer una serie de recomendaciones a la población en caso de una emergencia de este tipo. 4. Mantenerse alejados de las barrancas cercanas a un volcán, aunque suene trillado, mantener la calma ante una erupción. 5. Estar atento a las instrucciones proporcionadas por las autoridades, ya sea por radio, televisión, internet o vía directa. 6. Utilizar las vías de evacuación señaladas por las autoridades, en caso de evacuación llevar solamente lo necesario, abrigo, documentación, alimentos no perecederos, linterna y radio con pilas. 7. Ubicar la totalidad de los albergues y su capacidad. 8. En caso de quedar atrapado, esperar el apoyo de las autoridades encargadas, no acercarse a los productos volcánicos, pueden estar muy calientes aún después de algunos meses de ser emitidos. 9. Espric nell kept running 19. DIGITAL 20. DIGITAL 22. DIGITAL 22. SINGLE 23. DIGITAL 52. DIGITAL 22. DIGITAL